LLEGAMOS EN EL TREG ¡Hola! ¡Soy Unicua! ¡Soy Tayo! ¡Soy Chachi! ¡Soy Pablo! ¡Y yo Austin! ¡Y estamos aquí fuera de la casa de Unicua! ¿Ahora qué vamos a hacer ahora? No lo sé. ¡Podamos ir a Asturias! ¡Ah, sí! ¡Y en cuanto lleguemos a Asturias, podamos ir a Oviedo! ¿Oviedo? ¿Qué significa Oviedo? No tengo ni idea. Entonces, ¿podemos cantar? ¡Claro! ¡Podemos cantar! Y así, entraremos a la estación de tren, y entramos al tren, y empezamos a cantar. ¡Adelante, Tayo! ¡Vale! Yo creo que la gente se está poniendo de maravilla. ¡Vámonos, chicas! ¡Tenemos que cantar! Aunque yo estaba pensando que la gente estaba aquí, ¡Somos los amiguitos del jardín porque estamos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la casa del día, Pablo! ¡Buena idea! ¡Vámonos! ¡Estapamos en tu casita porque vamos a bailar! ¡Cuando ever nos vemos, nos juntamos para ti! ¡Aunque estamos bailando, se siente maravilla! ¡Podemos cantar juntos también! ¡Estamos en el día! ¡Y para nosotros peca! ¡Tras dicen que el perro está pasando como un rechón! ¡Así que, prepare para miscarnos ahí en el barrio! ¡Suelta los fondos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡He tirado el certo en el barro! ¡Bien hecho, Tyron! ¡Ahora vamos a Asturias! ¡Buena idea! ¡Por fin! ¡Hemos llegado ya a la estación del tren de Avilés! ¡Ahora tenemos que irnos ya a Obieto! ¡A comprar lo que yo quiero en Eureka Hits! Vale, pero tienes que comportar bien. Si comportas así de mal, estarás castigado para siempre. ¿Entendido? ¡Entendido! ¿Estás hablando así como un alce? No tengo ni idea, ¡pero vamos! ¡Vale! Muy bien, chicos. ¿Listo para salir a buscar un tren? Sí, estamos listos. ¡Empecemos! Yo creo que estamos en la estación del tren. Hay bien más gente aquí dentro del tren. Aunque estábamos aquí en la estación del tren. Somos tus amiguitos del jardín porque estamos aquí. Pero vamos otra vez. Prestige a la gente que no querrá provocar un grito. Pero lo que pasa además de este kilo. Aunque estábamos aquí pensando sobre ese kilo. Creo que estamos aquí alrededor de este grito. Prestige a la gente que le gusta mucho estar en el tren. Así que salimos de tren con el tren para el caobieto. Ya llegamos al caobieto. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy del aire, soy del agua A los higos pequeñitos de la cara De retina de tus ganas Y voy entrando poco a poco Un poquito en tus costillas Me acomodo, tengo mollo pa' que rías Y me juego, ya te traigo Si te vas a empezar Soy tu aire, soy tu agua Desde que me estás tragando Me respiras, te sostigo Te me tragas Y me entretengo Juego un rato en tus recuerdos Me los pongo en mi tierra guas Hago tristes y lamentos Creo fantasía loca Hago un pulso, no te voy Es con la punta de mis besos Música 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 Soy del aire, soy del agua Soy del aire, soy del agua Música Pues noticia, donde hay de que me escapo Entre medio de tus dedos Imposible, descubierto Lo imposible, ni un pescado Construyo entre un seguro Un futuro, el pobre salto Entre uno y uno, no haga dos Y los demás se estendemos Si ya no se ha dado, nadie, 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 nadie Soy tu aire, soy tu agua 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 tu agua Maldito que se hace frío ¡No se me va a salvar! ¡Suscríbete al canal! Vale, y buscamos a Taza y a Unicua. ¡Buena idea! ¡Vamos! Ahora sí que nos vamos ya a la casa donde vivía Tyron. ¡Buena idea! Y olvidamos de cantar el final de los Pachyartigans. ¡Buena idea! ¿Quieres ver ese mensaje en Telegram? ¡Buena idea Tyron! ¡Buena idea! 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 ¡Buena Y eso no ha estado bien Gritar con megáforos Para hacer que los cristales Rompan el de las entradas En tal caso Eso es todo amigos Regresan el lunes como siempre 5 en punto en canal Disfrutan el fin de semana Hasta luego adiós Movemos en 30 minutos El Telecinco ¿30 minutos? ¿Estás loco? Creo que tengo ganas de merendar Vámonos a casa Tenemos pizza de atún Vaya La pizza de atún sabe delicioso Jeje Ha sido una aventura muy increíble ¿Verdad? Si Es verdad No puedo creer A mi también no puedo creer Adiós a todos Nos vemos en el siguiente video Los Maciarnigans Jejeje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!